Mi nombre es Jordan Jordan, mírame aquí por favor Jordan, la situación de que se está cobrando aquí unos 25 y 10 pesos, ¿qué es cierto en esto? No, a partir de la semana que viene el señor alcalde ha declarado que será cierto que la semana que viene se estará cobrando, esta semana entera no, hasta ahora no tenemos informaciones de eso Si no es cierto que se está cobrando unos 25 pesos No, no es cierto ¿Y cuáles son los requisitos para los niños entrar acá? Los requisitos son venir acompañados de sus padres, ¿me entiendes? para que no vengan solos Y tú sabes que dándole su cuidado, cualquier golpe, cualquier cosa Y la semana que viene son 25 pesos por familia, que no son 25 por cabeza Si, por familia, ¿cuántos niños puede traer un adulto? Un adulto, hasta 4 que tenga Ok, esos son 25, eso en forma de un paquete Ok, exactamente Ok, ¿cuál es el llamado que tú le haces a la persona que están hablando de que se está cobrando ya 25 pesos? No, que no es cierto, falso Que la semana que viene, a partir de la semana que viene, sí Ok, muchas gracias Esta semana no ¿Cuál es tu nombre? Jordan ¿Qué pasa? Gracias ¿Gracias? Gracias